Comunidad Universitaria de la Católica en Cochabamba, terminamos la gestión 2017 con un agradecimiento muy grande a nuestro Dios que ha permitido nuestro crecimiento, no solamente en nuestra identidad, sino también en la calidad académica que ya es reconocida en el medio. Gran oportunidad para expresar nuestro agradecimiento a ese Dios en esta Navidad y en la clausura del 2017. Queremos abrir nuestra mente y corazón para seguir pidiendo al Todopoderoso que nos siga bendiciendo en este su instrumento que es nuestra universidad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé la fuerza para seguir creciendo y seguir sirviendo a nuestra sociedad y a todo el país. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias.